Sí, vamos a dejar mañana para trabajar el partido del campeonato, que es muy importante, no distraernos. Y después, bueno, hay tiempo, las prisas no son buenas consejeras. No has hablado todavía nada con el club. Hemos tenido un contacto, hemos tenido una reunión ayer, y bueno, vamos a aparcarlo hasta después del partido de mañana y vamos a seguir dialogando, que es muy importante. Con el diálogo yo creo que es muy importante, tanto la institución como yo, siempre estamos abiertos al diálogo y todo se puede arreglar. Sí, parecía que al principio el barco era un poco grande para hacer el jeje de Rueda, pero después se demostró que iniciamos bien la andadura y lo llevamos a puerto muy bien. Muchas veces hay que evaluar a la gente con el trabajo, y después de tanto tiempo creo que hemos trabajado correctamente y hemos hecho las cosas, creo que bien. Sí, vamos a dejar mañana para trabajar el partido del campeonato, que es muy importante, no distraernos. Y después, bueno, hay tiempo, las prisas no son buenas consejeras. ¿No has hablado todavía nada con el club? Hemos tenido un contacto, hemos tenido una reunión ayer, y bueno, vamos a aparcarlo hasta después del partido de mañana y vamos a seguir dialogando, que es muy importante. Bien, pero... Gracias.